El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerdos El mar azul, contigo, conmigo, 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 conmigo. Muchas gracias a Manu Kass, que puso unos bailarines espectaculares que me acompañaron haciendo pesas. Y aplaudió también a una gran ovación, además de invitar a todos, todos sus fans. Muchas, muchas gracias por eso. Y a Adri, Sammy, que también aplaude. Gracias, linda. Y le agradezco mucho a Juanco por sus likes, de verdad. Y a Jaros también. Gracias por invitar a tus fans, Adri.